Antes no leía tanto como ahora, por eso antes cometía errores que ya no he vuelto a repetir. ¡Qué onda gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo San Fetrión Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traerles un video de algo que yo pues tristemente decía cuando era niño y adolescente, ya que antes no me gustaba leer tanto como me gusta leer ahora y uno puede cometer muchos errores cuando es niño, en especial cuando elige ver primero las películas en lugar de los libros. Ese es un delito que no he vuelto a cometer nunca más. Por favor, prometen a la cárcel. Por favor, por favor, prometen que no lo vuelvas. Y voy a mencionarles de unas películas que yo las vi primero así, sin darle importancia a los libros o sin saber que eran libros, pero si piensas que te voy a mencionar Los Juegos del Hambre, Que Púsculo o Harry Potter, pues la verdad no. Estos son otros libros y otras cosas que yo veía más joven, así que empecemos con esto de Fluke, con Matty Moody y Samuel Jackson. Esta película se estrenó en 1995 y en el 2008 la pedí en Zaharios y entonces al final cuando me enteré de que la película era un libro y ya me estaba gustando la lectura, la empecé a buscar por 20.000 partes, no la encontré ninguna y tuve que conseguirlo en digital. Fluke es la historia de un perro muy inteligente que mediante las cosas que ve empieza a recordar cosas que pudieron haber sido de una vida pasada o él cree que lo fueron. Unas cosas que le hacen dudar de lo que es porque Fluke es un perro, no es un ser humano, pero todo lo que ve se relaciona con personas y con palabras que decía teniendo manos en lugar de patas. Entonces, tristemente este libro solo lo puedes conseguir en digital, así que te recomiendo que lo disfrutes. La brújula dorada, Daniel Craig, Nicole Kidman y Dakota Blue Richards. Esta película está basada en la saga La Materia Oscura de Philip Pullman que cuenta la historia de una niña Laira que ella le es entregado un aparato que se llama el alternómetro y va a hacer una búsqueda, pero la cosa es que encuentra muchos problemas en el camino, incluso de personas que le dijeron estar de su lado, como la señora Cluton. Lo triste de esta película es que nunca siguieron haciendo las continuaciones y yo nunca le di importancia a los libros, ya que cuando se estrenó la película, mi papá me regaló el 2 y el 3 y dijo, ¿pa' qué lees el primero si yo viste la película? Y la verdad es que como nunca le hice caso a eso y los tuve ya arrumbados, leí el segundo y no me llamó mucho la atención, el tercero sí, pero ya cuando quería el primero, tardé demasiado y vuelvo a repetir. Sé por qué estas películas ya no se siguieron filmando y admito que una razón es porque si tú vas a leer estos libros, tienes que tener una mente muy abierta, ya que el problema de Phil Pullman es que puso la religión y el ateísmo de una forma muy fría, muy cruda, muy espantosa para creyentes, distinta como la puso C.S. Lewis, porque pones a los que crees que son buenos como malos, etc. Y la verdad yo como creyente digo, para leer estos libros, es que tengas una mente muy abierta, porque hay gente de mi mente muy amplia y gente que no. Soy leyenda de Will Smith, una historia de un señor que vive solo con un perro, en Nueva York, pero repleta de sombra. Esta película está basada en el libro Soy leyenda de Richard Matters, me lo prestó mi amigo Oscar Leal. Tiene demasiadas diferencias a la película, con solo decir que el perro en la película sale a cada rato, pero en el libro sale muy pocas veces. Y aquí como ves que la diferencia es mayor, la diferencia te dejaría así como que quieres soltar el libro y exagir un a cambio, porque Will Smith se nota que le dio su estilo, pero la verdad, no. No, lo siento y créanme que yo amo a Will Smith y a los guardianes de Gajul, que está basado en la saga de los voladores de Catrilax. Soren sueña con ser un guardián, sueña con ser un guerrero y de su hermano Claude, que es un rebelde, pero un día ambos son secuestrados. Hay mucha diferencia y con solo decir que en esta saga son 14 libros y México nunca siguió publicando la saga. Cuando leí el primer libro, no sentí la misma emoción que la película, de hecho el libro lo sentí muy lento y el segundo lo dejé a medias, que es más ni a medias, solo leí las primeras 30 páginas y luego lo dejé. La película te emocionaba y luego ves esto y no tanto. Sientes como que tienes que ser muy paciente con los libros, admito que hay libros que no me han gustado, libros que me han decepcionado y esta última es una serie de televisión que yo veía de niño y es que de los ánimos, Jake, Rachel, Tobias, Mark y Casey descubren que una nave cae a la tierra donde se puede ver a un extraterrestre de cuatro patas con forma de centauro, que tiene brazos, que no tiene labios, tiene una mirada muy extraña que les pide ayuda. Les dice que su planeta corre riesgo porque el de él fue invadido por unas extrañas criaturas llamadas unos insectos muy pequeños que se meten en las mentes de las personas y los controlan para convertirlos en esclavos. Y entonces el príncipe Elfangor les da un poder que se llama la mutación. Un poder que les permite tocar cualquier animal, adquirir su ADN y usar su forma, pero no por un lapso mayor de dos horas, porque de lo contrario quedarán atrapados para siempre. Esta serie de televisión está basada en los libros Animorphs de K.A. Aplegable. Son muy divertidos, ya llevo leído 6, pero me sorprende porque son 54, más 4 de una saga llamada Animorphs Mega, y en otros 4 más de otras razas de la historia. Se nota que tienen un estilo parecido a escalofríos, pero la diferencia entre la serie y los libros es que en la serie los chicos eran adolescentes de 16 o 17 años, y en los libros son niños de 12 años. En la serie ellos ya sabían manejar, ya se preocupaban por chicas, y en ellos dos tienen otra cosa, apenas están conociendo el mundo, la pubertad, y más con esas extrañas habilidades. Estos libros están muy padres, la única forma que los puedes conseguir es en digital, a menos de que leas en inglés, ahí puedes conseguir en Amazon, creo que los primeros 10 en papel. Yo tengo todos en digital, los estoy disfrutando mucho, próximamente haré reseña de ellos. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en otro video, aquí en las partes de la literatura. Por favor no me metan a la cárcel por admitir que antes no me gustaba leer, aquí ahora sí, por favor. Y que pasen una buenita semana, mes, año, lo que quieran.